...una vez de clausura que arrancó... ...el local, el local... Bien, ven recuerdos... ...como cosas heridas por la justa palabra... ...a la bendita hombre... ... Shaun, okay... ...y la vendita amor... Para la puerta del niño saludo, el niño vive, el mundo responde. Para la puerta del niño saludo, el niño vive, el mundo responde. Para la puerta del niño saludo, el niño vive, el mundo responde. Para la puerta del niño saludo, el niño vive, el mundo responde. Para la puerta del niño saludo, el niño vive, el mundo responde. La puerta del niño saludo, el mundo responde. La puerta del niño saludo, el mundo responde. La puerta del niño saludo, el niño saludo, el niño saludo, el niño saludo. La puerta del niño saludo, el niño saludo, el mundo responde. La puerta del niño saludo, el mundo responde. La puerta del niño saludo, el mundo responde. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!